en esta oportunidad vamos a dibujar un emoji bueno chicos bienvenidos a su club de dibujas artes tú en esta oportunidad vamos a dibujar un emoji y primero que todo tengo que decirles que muchas gracias por su apoyo también gracias por sus likes por suscribirse por aquí les dejaré unos vídeos recomendados a color si los quieren ver y acuérdense de suscribirse y activar la campanita para siempre estar pendiente de los tutoriales bueno primero que todo lo primero lo primero que vamos a utilizar va a hacer nuestra etapa acuérdense suscribirse y activar la campanita como sale por acá vamos a utilizar una etapa normal y corriente y la vamos a situar en el medio de nuestra hoja para ponerla aquí entonces está esta etapa vamos esta etapa la vamos a colocar acá y vamos a hacer un círculo con nuestro marcador así vamos a hacer otro vamos a hacerlo otra vez así ok una vez tengamos este círculo hecho vamos a hacer un círculo más pequeño que va a ser su boquita porque él tiene como la boca así súper abierta porque está como impresionado acá así acuérdense de suscribirse y activar la campanita para que le llegue todos 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 estos tutoriales está bien entonces bueno seguimos con lápiz y papel si ustedes quieren hacerlo con lápiz con marcador con lo que ustedes quieran pero ustedes ya saben todos los días estoy subiendo vídeos así que todos los días tienen que estar preparados con su lápiz y su papel para aprender todo todo todos estos emojis y por acá culminamos con su boquita ya no es perfecto acuérdense que no tenemos que ser perfectos las cosas no son así o sea no 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 pensemos que que tengamos que tenemos que hacer las cosas perfecto porque yo sé que se siente que no salga bien el círculo y todo eso pero vamos a hacerlo poco a poco y poco a poco vamos a aprender luego de hacer esto vamos a hacer una línea curva y acá hasta acá y abajo de esa línea vamos a hacer otra línea del mismo tamaño ok hasta acá luego de hacer esa línea vamos a hacer otra línea en el mismo sentido justito al lado acá la dejamos allí luego hacemos otra línea más hasta acá y luego vamos a hacer unas líneas en vez de ir hacia allá vamos a hacer unas líneas que vayan hacia allá entonces nos movemos un poquito y empezamos a hacer nuestras líneas vamos a salir de acá y empezamos a hacer nuestras líneas y culminamos esta que está acá si ustedes quieren la sellan o esperamos para rellenar todas las partes blancas entonces vamos a hacer una línea acá así y hacemos otra línea acá así luego de hacer esto vamos a hacer rápidamente sus cejitas así y acá arriba hacemos su segunda cejita así y luego vamos a tomar un marcador con la punta un poquito más gruesa y vamos a sellar acá y sellamos acá y todo esto lo llevamos de color oscuro mientras hago esto quiero darle a todos las gracias por sus suscripciones por sus sugerencias por escribirme me piden mucho Artatoon salúdame 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 quisiera saludarlos a todos pero no puedo pero poco a poco voy a ir respondiendo todos todos sus comentarios ok así que activen la campanita también creo que si no tienen la campanita activada no pueden recibir los saludos creo no estoy seguro o lo reciben pero youtube no les notifica entonces vamos a llenar esto por acá de color oscuro también bueno y también está de más recordarle que bueno que no salgan de sus casas por este problema que está pasando verdad bueno ya saben entonces lo que nos quedaría sería rellenar muy bien perdonen el sonido perdonen el sonido a mi me molesta no sé ustedes a mi si me molesta mucho no les voy a mentir tapamos todo esto por acá así y vamos a pasar una línea extra por el alrededor por alrededor de nuestro personaje para que sea un poquito más grueso así así acuérdense de suscribirse y activar la campanita y dejarme su comentario y dejarme un like también si quieren que siga siga dibujando emojis también he venido dibujando y haciendo dibujos a color pero a ustedes como que no no les gustó mucho y los he dejado de hacer pero si voy a hacerlo voy a traerles esos dibujos a color ok y así y bueno chicos aquí tienen todo su tutorial espero te ha gustado espero hayas aprendido aunque sea un poquitiquitiquitiquito y bueno si te gustó por favor regálame un like suscríbete y sin más nada que decir nos vemos en la próxima chao chao mucha paz mucho amor y quédense en sus casas vale chao